Como nos quedaron, miren, pechuga rellena, ensalada rusa, acompañado de una sopita aguada y su salsita. Riquísima, miren. Bueno, pues espero se animen a prepararla. Ok, vamos al paso a paso. Hola mi gente, buenas, buenas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en su canal Dulce Maricuqui. Pues hoy vamos a cocinar unas ricas y deliciosas pechugas de pollo rellenas. Vamos a necesitar pechuga en milanesa o filete o aplanadas, ok, de pollo. La cantidad es la que tú vas a cocinar, ok. Bueno, y aquí tenemos jamón y queso Oaxaca. El jamón es el de tu preferencia. Yo tengo queso Oaxaca, pero puedes usar mozarella o manchego, ok. Tenemos dos huevos y un traste para batir. Pan molido. Aceite el necesario. Un sartén para freír. Y tenemos sal. Una cucharada de pimienta negra y media cucharadita de sal. Aquí la vamos a revolver, ok. Ahora vamos al siguiente paso. Pues aquí tenemos nuestras pechugas. Y como pueden ver está grande, ¿verdad? Bueno, entonces yo la voy a partir en dos. Si tú la quieres, depende del tamaño que a ti te agrade. Así déjalo, no hay ningún problema. Vamos a agarrar el jamón y el queso, ok. La doblamos y aquí necesitamos palillos. Aquí están mis palillos, ok. Entonces vamos a agarrar el palillo y lo vamos a meter entre la pechuga y el jamón, ok. Ya que agarre el jamoncito y la pechuga, todo. Que quede bien selladito. Y le vamos a echar pimientita y sal. Ok. Así. Y los vamos a ir poniendo en un plato. Voy a hacer otra y vamos al siguiente paso. Ok. Voy a hacer otra y vamos a ir poniendo en un plato. pimienta y sal ya terminamos con todas nuestras pechugas agarramos el huevito ponemos un poquito de sal con pimienta lo vamos a batir ponemos nuestro pan molido batimos aquí le vamos a poner ya ha batido nuestro huevito le ponemos una pechuga así y nos vamos a empanizar esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras pechugas bueno y yo me quedo aquí rellenando y empanizando bueno mi gente pues aquí ya acabamos de empanizar nuestras pechugas y de rellenarlas y este ya cocí unas papas y unas verduritas zanahoria y chícharos para hacer una ensaladita rusa y ya tenemos sopita aguada también ok y una salsita negra pues aquí tengo mayonesa y le vamos a poner a la ensalada ya tengo mi sartén con aceite calentando para freír las pechugas y tengo un plato con servilletas absorbentes para ponerlas ahí ahorita que se empiecen a freír la voy a llevar al refri y vamos a freír nuestras pechugas aquí tenemos una salsita negra que hice luego les estaré compartiendo la receta está al 100 pues vamos a empezar ahí me van a caber dos aquí me van a caber dos y me van a caber dos y me van a caber dos y me van a caber dos a caer Las vamos a voltear, con cuidado no te vaya a saltar el aceite, mira, así. Vamos a voltear, vamos a voltear, vamos a voltear. Vamos a voltear, vamos a voltear. Vamos a secarla. Vamos a voltearla. Hay que asegurarnos de que quede bien cocidita nuestra pechuga. Y que ya esta. Vamos a secarla. Vamos a secarla. Pues aquí ya tenemos nuestras pechugas. Así es como nos quedan. Tenemos nuestro plato con nuestra ensalada. Puede ser cualquier ensalada de tu preferencia, la de tu gusto. Verduras al vapor, un espagueti, un arroz. Lo que tu prefieras. Aquí tenemos nuestro platito. Con nuestra sopita aguada. Y que tal, nuestra salsita. Mira nada más. Mmm. Se la iba a echar acá encima. Pero no, mejor se la voy a poner aquí a un lado. Ja, ja, ja. Pues así nos queda nuestro guisado del día de hoy, mi gente. Anímense a prepararla. Espero que les guste esta recetita. Bueno, pues yo me despido. Los veo en otra próxima receta. Y gracias por estar aquí acompañándome. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por su apoyo. Gracias por el tiempo que te tomas en ver mis videos. Te invito a que te suscribas. Toques la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ok. Bye.